Hoy estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto. En esta parte vamos a revisar información actualizada sobre el trabajo que realizan las autoridades en cuanto a la investigación de las personas que han estado involucradas durante este día en acciones terroristas y vandálicas dirigidas a dañar el patrimonio público y también a atentar contra personas. Vamos a revisar ahora el Twitter del fiscal general Tarek William Saab. Voy a leerlo acá. Quien dice, aprendidos para ser imputados por el Ministerio Público, los sujetos. Vamos a dar los nombres de las personas que han sido aprendidas por las autoridades. Esto en Anzuategui. Mario José Maita Vidal, Laider José Rondón Maita, Jesús Rafael Salazar, Simón Jesús Otunes Maestre, Simón Daniel Santa Rosa, Deiber Antonio Flores Carrión, Luis Miguel Ramos Hon, Edgardo Alfonso Medina García y un adolescente de 15 años de edad. Ponen unas siglas acá, FLG. Quienes fueron apresados cuando se encontraban realizando actos vandálicos y quema de sedes partidistas con personas allí reunidas. Quemaron una sede partidista con personas reunidas en esa instalación. Afectando con dichas acciones la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, ubicado en el Tigre, municipio Simón Rodríguez, al sur del estado de Anzuategui. De esta manera, la extrema derecha continúa diciendo, este Twitter del fiscal general de la República, de esta manera la extrema derecha excusa a dichos malandros a sueldo y lo incluye siendo criminales en las llamadas listas de perseguidos políticos y termina escribiendo máxima justicia. Vamos a compartir la primera imagen, la fotografía, en la que da cuenta de los sujetos que fueron aprendidos en el desarrollo, en la ejecución de acciones vandálicas, terroristas, que atentan contra el patrimonio y también contra la vida de las personas. Seguidamente vamos a compartir el video del evento en donde estos sujetos estuvieron involucrados. Es la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela en la ciudad del Tigre, en el municipio de Simón Rodríguez, del estado de Anzuategui, al sur de esta entidad oriental. Imágenes que describen la sevicia, la intención premeditada de causar daño e incluso de hacerlo esto a pesar de que habían personas dentro de esta instalación. Sin duda las autoridades han descrito que esto se trata de acciones violentas, teledirigidas, pagadas y terroristas. No hay otra forma de calificarlo. Vamos a revisar otro Twitter, en este caso también del fiscal general Jared William Saab. Aprendidos para ser imputados por el Ministerio Público, también en Anzuategui, los sujetos con nombres. Jorge Manuel Rodríguez Coronado y Ángel Ledén More. ¿Quiénes fueron aprendidos cuando se encontraban realizando actos de vandalismo político afectando con dichas acciones? Escúchalo bien, el monumento del doctor José Gregorio Hernández. ¿Qué tiene que ver la estatua del médico santo de Venezuela con acciones políticas? Sin embargo, estos sujetos desorientados, sin otro objetivo que causar daño al patrimonio y creyendo que así se realiza una acción política, daña la figura venerada del doctor José Gregorio Hernández. Es una obra que pretendían sin éxito derribar y que se encuentra ubicada en la avenida Jesús Ubero, Paseo La Virgen del municipio Simón Rodríguez del Tigre. Atacando zonas recreativas, zonas de esparcimiento, espacios públicos. Aquí está la fotografía que anexa el fiscal general de la República, de estos dos sujetos que habrían estado involucrados, así lo han determinado las autoridades, en el intento de derribar la estatua del doctor José Gregorio Hernández ubicada en el Paseo La Virgen. Esto en la ciudad del Tigre. No hay otra forma de calificar esto como un acto desalmado. ¿Cuál es la lectura del objetivo político de causar daño a este patrimonio? Vamos a seguir revisando qué otros Twitter tenemos. Aquí tenemos otro en pantalla. Se detectaron algunos pequeños focos de violencia con el recurrente uso de menores de edad, similar a lo que la oposición extremista hizo en los criminales, en las criminales guarimbas de 2014 y 2017. Tal como son ahora los casos que pretenden desarrollar en Caracas y Puerto La Cruz, también en Anzuategui. Trabajo especial en Anzuategui de las autoridades. En esta última ciudad, en Puerto La Cruz, ya fueron identificadas las personas que organizaron la quema de objetos, la obstrucción de la vía pública y el asedio a la alcaldía del municipio Sotillo. Las mismas serán detenidas y puestas a la orden del Ministerio Público para ser sancionadas por vulnerar los derechos de la ciudadanía, entre los cuales están siendo investigados por dichos actos violentos. Menciona aquí a Astrid Silvestri y Manuel Roca. Recordemos que ya se encuentran numerosos detenidos a nivel nacional por la ejecución de actos vandálicos que pretendieron socavar la paz del país. El Ministerio Público, a través de nuestras Fiscalías Superiores y Fiscales Nacionales, están desplegados para hacer cumplir la ley de acuerdo a nuestra Constitución. Por lo que el Ministerio Público, bajo nuestra gestión, advierte que castigará con la máxima pena a quienes pretendan reeditar las impunes y asesinas guarimbas del 2014. Imágenes de las actividades de quema, de desestabilización, de alteración del orden público, obstrucción de la vía pública al lado izquierdo de sus pantallas. Y al lado derecho, los vinculados en estas acciones, entre ellos Manuel Roca y Astrid Silvestri, quienes estarían imputados por actos vandálicos en Anzuategui, utilizando a menores de edad. Están usando, están empleando a jóvenes, a menores de edad, para llevar adelante acciones de desestabilización, destrucción del patrimonio público, alteración del orden social, obstrucción de la vía pública. Todo esto para llevar adelante objetivos políticos. Seguimos revisando ahora más del Twitter del Fiscal General de la República, que viene cargado de parte de las gestiones que están realizando las autoridades para dar con estas personas que están atentando contra la paz pública. El Ministerio Público de Venezuela designa Fiscalía 21 con competencia nacional para investigar, identificar y sancionar a delincuentes financiados por la extrema derecha que golpearon salvajemente a un funcionario militar, pretendieron incendiar en llamas y le robaron su moto. El Ministerio Público ratifica que todo delincuente que incurre en acciones violentas para propiciar guarimbas será detenido y procesado de acuerdo a la ley, repitiendo el patrón criminal de episodios similares que se vivieron durante la guarimba de 2017, no conforme con golpear, no conforme con torturar. También pretenden la destrucción material de la persona que consideran un adversario, pretendían quemar a este funcionario. Y tenemos la imagen que corresponde de este funcionario que resbala. Vienen este grupo de delincuentes, le rodean, le golpean salvajemente e intentaron, de acuerdo a lo que menciona y describe el fiscal general en su mensaje, intentaron quemarlo, lo cual escribe el nivel superlativo de crueldad, de sevicia que hay detrás de estas acciones, que esperamos puedan detenerse, que puedan ser abordadas y resueltas, porque el país no merece estos episodios de zozobra. Revisamos ahora el Twitter de la vicepresidenta de la República, Delsi Rodríguez, quien escribe, el fascismo contra el pueblo humilde, el único delito de la víctima es ser chavista. Los apellidos quieren encender el país porque solo conocen la violencia para ejercer la política. Continúa diciendo, son títeres de planes foráneos que les permita apoderarse de Venezuela. No podrán con el pueblo. Vamos a compartir este video que ya ha sido replicado hora más temprana por las redes sociales y también por el presidente de la República, que da cuenta de un episodio, esto en la zona centro de Caracas, en el silencio cerca de la plaza Oliari, en donde un grupo de estos sujetos que están siendo instrumentalizados para la desestabilización política, abordan también a una persona, la rodean y la golpean, repitiendo el mismo modus operandi, la persecución de personas que ellos señalan, acusan de ser chavistas como si esto fuese un crimen, le abordan y le golpean. Esto no es un reclamo político, esto no es la supuesta rabia de una facción política que según lleva adelante una causa partidista en la cual quieren revisar el resultado electoral del 28 de julio. Esa es la intención premeditada de causar daño y desestabilización. Vladimir Padrino López, general en jefe y ministro de la defensa, escribe, al momento tenemos 23 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana heridos, algunos con armas de fuego, están empleando armas de fuego, estas supuestas protestas pacíficas, víctimas de los actos violentos de hoy. Los mismos reciben cuidados médicos, así lo anuncia, y dice, no permitiremos que Venezuela retorne a la oscuridad de los años 2014, 17 y 19. No pisemos en falso, está diciendo el general en jefe Vladimir Padrino López. Con este recorrido, por la información actualizada hace pocos minutos, que da cuenta del trabajo que vienen desarrollando las autoridades, que han demostrado la determinación de investigar, de perseguir y detener, y aplicar justicia contra estos sujetos, llegamos al final de esta emisión del Mundo del Contexto, en esta jornada de hoy lunes, 11 y 4 de la noche. La invitación es para que continúe con la programación que les ofrece Venezolana de Televisión.